Bueno, típico perro de pelea, que le gusta hacer peleaaar ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Dominado! ¡Ah! 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 Y ahora, ahora lo voy a terminar como amigos ¡Eh, duro! ¡Eh! Ajá, dos amigos ¡Somos amigos! ¡A'miyorum! ¡Somos amigos! ¡Ah! Todos, 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 todos. Abrazo, abrazo de pase, 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 pase. Bien, 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 eso, eso, vení, vení, saluda la cámara, saluda, 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 ¿me querés? ¿te gusta salir en el video? No, 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 no , pero. ¡Suscríbete al canal!